Retorno y desespero 2 en 1 El de la papa Un hechizo maravilloso que ha dado resultados a mucha gente Ya lo enseñé pero lo vuelvo a enseñar porque el público se renueva Vamos a necesitar una papa La vamos a ahuecar un poco para poder ponerle la brujería adentro Vamos a necesitar un papel en blanco donde vamos a poner en nombre de la persona que vamos a desesperar Y que queremos que vuelva a nuestras vidas desesperadito Y vamos a poner en presente Vos me extrañas, vos no comes, vos no dormís Como una cartita, una mini cartita pero todo en presente Con sus datos claramente Vamos a escupir 3 veces Adentro de la papa Vamos a poner estos datos dentro de la papa Y vamos a ponerle una cucharadita de azúcar Para endulzar Para que vuelva Canelita Si, la canelita va a hacer que se desespere mucho más Y el secretito Clavo de olor Vamos a ponerle un puñadito de clavo de olor Eso te tiene que quedar así Con la tapita de la papa La que cortamos la vamos a tapar así Con un papel metálico Lo envolvemos También podemos ponerlo dentro de una bolsita Para protegerlo más y que no se desarme Y esto va en el cajón de tu ropa interior Durante 7 días Después de esos 7 días A la basura Esto hay que practicarlo con fe Nada de desesperación Y lo podés repetir Todas las veces que quieras Todas las veces que quieras Después de tirar este Puedes hacer otro y otro Hasta que el desgraciado vuelva Así que dale A practicar ¡Suscríbete!